Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Estar a las vivas con los teléfonos, ¿quién secuestró a quién? También la policía nos tiene secuestrados a nosotros, no solamente la delincuencia. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Una cuestión es la inseguridad, otra cosa es el secuestro. No, el hecho de que tengamos rejas en las tiendas, se cierran y se atiende por ventanillas, prácticamente es un secuestro, es un secuestro de comercios, es un secuestro de ciudadanos, es un secuestro de todo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.